Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo el poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana por eso canto a las flores y a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajirón la esperanza y la alegría la esperanza y la alegría En noches de romería inspiro a los robadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores por eso canto a las flores y a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores por eso canto a las flores y a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ahora me encuentro en La Habana entre orquestas y he gustado de cha-cha-cha disfrazado pongo una nota cubana pongo una nota cubana pongo una nota cubana aquí como en La Sabana mi música fraternal viene del Cañavera representando al Mambi a la Tierra de Martín y a la Tierra de Martín y a la Enseña Nacional y a la Enseña Nacional por eso canto a las flores y a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores då você lyeza las flores y acompaña la tierra de mis amores entonces podemos dejarse las flores y la tierra así si ese se puede aire lo que puedefinir la tierra de mis amores nosotros nos un temos tiene amores ís piel y